Tú siempre dices no Cariño mío, no me hagas daño Estaría bueno que me dieras la noche para darte mi abrazo Porque en el cielo verías estrellas con tu nombre y el mío debajo Estaría bueno que una vez al año no me hicieras daño Pero es que no hay manera de sacarte fuera de tu gran rebaño Tú siempre dices no Tú siempre dices que no y que no, que no Con las ganas que tengo que tu cuerpo no quiera como lo quiero yo Tú siempre dices no Tú siempre dices que no y que no Y estaría tan bueno que de repente no dijeras no Una vez al año Una vez al año Una vez al año Una vez al año Cariño mío, no me hagas daño Estaría bueno que de repente tú me hicieras caso Y te dejaras de tanto y tanto tonto pegado al ritmo de tu paso Estaría tan bueno que me dieras la noche para darte un abrazo Porque en el cielo verías estrellas con tu nombre y con el mío debajo Y siempre dices no Tú siempre dices que no y que no, que no Con las ganas que yo tengo de que tu cuerpo me quiera como lo quiero yo Tú siempre dices no Tú siempre dices que no y que no, que no Y estaría tan bueno que tú me buscaras como yo Tú siempre dices no Tú siempre dices que no y que no, que no, que no Y estaría tan bueno que una vez al año no me hicieras daño Una vez al año Una sola vez Una vez al año Cariño mío, no me hagas daño No me hagas daño Una vez al año Ni una vez al año Ni una vez al año Una vez al año Cariño mío, no me hagas daño Estaría bueno Una vez al año Que de repente Una vez al año Tú me quisieras Una vez al año Cariño mío, no me hagas daño Y no hay manera Una vez al año Moré Una vez al año Una vez al año Cariño mío, no me hagas daño Una vez al año Estaría bueno Una vez al año Cariño mío, no me hagas daño Una vez al año